Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la información deportiva. Desde el Club Campesare, la concentración de la selección colombiana de fútbol, que hoy jueves ya arrancamos a la gran fiesta, el compromiso entre Colombia y la selección de Argentina. Pero ¿qué dijeron? ¿Qué manifestaron los jugadores del combinado patrio categoría sub-23? Porque este partido está buenísimo y obviamente el apoyo debe estar latente para la selección colombiana de fútbol. Sí, creo que las bandas, en el esquema que está utilizando el profe, son importantes en las transiciones y los jugadores de nosotros, los extremos, son fundamentales ahí. No, el profe ya hoy nos dieron en el entrenamiento qué piensa hacer, no sabemos nada, estamos a la espera de lo que diga el profe. No, creo que no sabemos, el profe no nos ha dicho nada sobre el partido, supongo que ahorita en el entrenamiento nos hablará de cómo quiere jugar, entonces estamos a la expectativa. Bueno, contentos, motivados por el partido que se aproxima, con muchísimas ganas de salir a la cancha y hacer las cosas bien. El equipo está muy concentrado, muy enfocado en lo que quieren, en el objetivo, y bueno, todos estamos felices y con ganas de jugar. Estamos pendientes también de lo que pasa y lo que acontece en la ciudad de Buenaventura y qué ha pasado con la Liga Amateur que se realiza en nuestro aeropuerto. Con los motores puestos y las pilas renovadas, así ha arrancado la Copa Riero edición 2020, con muchas ocasiones y goles de todos los estilos, que harán disfrutar a todos en Buenaventura. De esta manera, las posiciones han quedado así tras la primera fecha de la Copa El Arriero. Por el grupo A, Real Madrid, Esperanza y Cumis Fútbol Club lideran con tres unidades, mientras que Independencia, Real Nariño y Casa Compu Click no puntúan de momento. Pasando la página, en el grupo B, hay un cuádruple empate a una unidad entre Real Ruiz, Olímpico, Itnova y Guerreros TVN, mientras que Dorado no suma tras haber descansado en esta fecha. Ya en el grupo C, Luz del Mundo, Familia Fluminense y Turín Fútbol Club lideran con tres puntos, mientras que Nuevo Futuro, Santa Fe y Gedeones no suman de momento. Con estos resultados y tras 19 goles marcados en la primera fecha, la tabla de artilleros ha quedado liderada por Denilson Rosales de Olímpico Fútbol Club y Jessy Turtado de Luz del Mundo con dos goles cada uno, seguido por 15 anotadores más con un gol cada uno. Recordar y decir, hoy estaremos desde muy temprano, 4 o 5 de la tarde, en el estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga. La información deportiva desde la capital de Santander, como siempre con JJ en la jugada. Chao y permiso.